Yo creo que es un tema más del técnico que tiene que ver sus ideas, ver qué jugadores tiene disponible, pero yo creo que el grupo en general está entrenando de la mejor manera y el que está entrando al once titular está aportando y lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, por ese lado nos sentimos tranquilos. También está la molestia de no tener al plantel completo porque son jugadores que nos podrían aportar muchísimo tanto de inicio como revulsivos. Entonces, estamos tranquilos porque el que está iniciando lo está haciendo de la mejor manera y la competencia interna es lo que está haciendo ver un Atlas mejor. Sí, es complicado, sobre todo en el momento de calentura, en el momento del juego, es complicado evitar, por ejemplo, lo de Mateo. Sería complicado decirte que eso se puede controlar. La verdad que sí hemos hablado sobre el tema, que no podemos terminar los partidos con 10 o con 9 porque le damos oportunidad al rival de mostrar su juego, de meternos atrás y es lo que no queremos. Nosotros queremos ser un equipo que presione alto, que juegue, que mantenga la posesión y que genere situaciones. Entonces, situaciones de desventajas por expulsión. Ya se ha hablado, entonces esperemos que se mejoren estas jornadas para que no se vuelva a repetir. ¿Sin duda? Sí, es lo que estamos buscando, empezar a hilar dos, tres victorias consecutivas para llenarnos de confianza y sobre todo vernos en la parte de arriba del torneo y de ahí mantener una línea, no bajar. Si bien es cierto, en los últimos torneos Atlas ha tenido muchos altibajos, pero con la nueva idea, con las ideas que nos está metiendo en la cabeza el profesor, veo a un equipo más comprometido, veo a un equipo más ganador, más consolidado. Entonces, queremos demostrarlo ahora que vamos a una plaza tan difícil que fue para nosotros y que es para nosotros Mazatlán, con el respeto que se merecen. Vamos a ir a trabajar un partido, vamos a ser inteligentes. No va a cambiar nada, como te digo, el profesor de local o de visita va y propone su juego de presión. No nos vamos a tirar atrás y vamos a buscar los tres puntos. Sí, como te digo, la idea es la misma, de local o de visita, ir a proponer, ir a presionar. Si bien es cierto, no se nos ha dado el resultado, el primero por, no sé si por las expulsiones, el segundo por unos descuidos puntuales, sobre todo en pelota parada. Pues vamos a trabajar en eso para conseguir una victoria que nos pondría en la parte de arriba y a partir de ahí trabajar sobre esa línea, mantenernos, porque el torneo está muy peleado, muy parejo. Entonces, esas pequeñas ventajas o esos puntos que podemos rescatar de visita van a ser importantes para la recta final. Lo primero es que aún tengo contrato, tengo contrato hasta mediados del 2025 y segundo es que quiero seguir haciendo historia. No me conformo con el bicampeonato o con el torneo de campeón de campeones. Como te repito, quiero seguir haciendo historia en esta institución. Me gusta esta institución, estoy muy comprometido con esta institución. Me gusta la ciudad, me gusta Atlas, me gusta la afición. Entonces, ya son seis años que llevo aquí y la verdad te digo, estoy enamorado de esta institución. Como tú bien lo dices, es de los rivales más peligrosos porque viene herido, viene de no ganar. Si bien es cierto, está último en la tabla, pero como te digo, este torneo es de los más parejos. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, no hay favoritismo. Entonces, nosotros vamos con la idea de hacer un partido inteligente, respetando al rival, sabiendo sus fortalezas y también sus debilidades. De hecho, ayer y hoy nos toca ver videos para ver más sobre ellos y trabajar cómo podemos hacer los daños. Y también está en nosotros cómo mantener el cero porque sabemos que los de adelante están generando buen fútbol y sobre todo que están terminando las jugadas y muchas veces en gol. No, creo que él lo ha dicho en una conferencia, todavía no, este Atlas todavía no ha llegado al tope de lo que puede dar. Todavía se siguen trabajando en detalles. Yo creo que esos son los que marcan la diferencia entre un resultado y otro. Detalles como pelota parada, por ejemplo, nos han hecho muchos goles. Por ejemplo, dos en Pachuca, si bien en Juárez, en Necaxa también creo nos hicieron goles. Entonces, detalles que parecen mínimos, pero que suman o quitan puntos importantes para lo que va a ser el final del torneo. Entonces, seguimos trabajando. Yo creo que todavía no se ha visto el Atlas que Beñat quiere. Todavía nos falta seguir mejorando algunos detalles. Si bien es cierto, también hubo… no hubo un once que se repitió. Entonces, por ahí no se ve todavía con claridad lo que quiere el Atlas. Pero lo que sí estoy convencido es de la idea de presión, posesión, jugar, sacar el balón desde atrás jugándolo muy bien. Y esos detalles los vamos a seguir trabajando para que se vea un Atlas aún mejor. Bueno, sobre todo la intensidad, el proponer el mismo fútbol tanto de local como de visita. Yo creo que el profesor Beñat nos ha motivado a no sentirnos visitantes, a no esperar o estar en tres cuartos de campo, sino todo lo contrario, mostrar que somos débiles, que vamos para el frente, que podemos mostrar intensidad en esta liga que es muy complicada. Entonces, nos ha quitado ese cliché, esa idea de que estamos jugando de visitantes. Aquí estamos en Atlas, vamos a jugar de local o de visita de la misma forma. Y creo que lo venimos haciendo bien, pero como te dije, por detalles no se nos han estado dando los resultados y vamos a mejorar en eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!